Las diez noches, las noches del Hajj, es por la gracia de Dios Todopoderoso sobre sus servos que erezo estas estaciones para que obdicieran en las cuales las buenas obras se multiplican en el que competen en lo que los acerca a su Señor. Entre estas estaciones virtuosas están los diez días del Hajj. Esto se debe a lo que Dios gloria a él. A él lo confío, su generosidad y su honor para sus servos incluye el día de Taruía, el día de Árafa, el día del sacrificio. Y por la grandeza de su importancia, Dios Todopoderoso joró por ella, diciendo por la aurora y diez noches. Y le dejo, la paz y las bendiciones sean con él, que estos son los mejores días del mundo. Dijo, los mejores días del mundo son. Los diez días significa, los decimos de Dulhijjah. Abu Uttmán al-Nahdi dice que Dios es de ser los predecesores, solían venerar tres decenas. Los últimos diez días de Ramadán, los primeros diez días de Dulhijjah y los primeros diez días de Muharram. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en estos días? Bajo la autoridad de Nabás, dejo, el mensajero de Dios que la paz y las oraciones de Dios sean con él, dejo. No hay días en que las obras justas son más amadas por Dios Todopoderoso que en estos días. Significa los días, los diez días dejeron, oh mensajero de Dios, ni siquiera la yihad por el bien de Dios. Dejo, dejo, ni siquiera la yihad en el camino de Dios, excepto por un hombre que salió consigo mismo y su dinero y luego no regreso con nada de eso. Las buenas obras incluyen todo tipo de adoración desde el ayuno, la oración, la pregrinación, el dekr, el takbir y a Dios Todopoderoso. Recitación del Corán, el gasto en la causa de la recititud, el dek, el dek, el dek, el dek, el mensajero de Dios que la paz y las oraciones de Dios sean con él, solía ayunar los nueve días de dulajer, especialmente el día de Arafa que expía su ayuno de dos años. Y entre ellos está el recuerdo de Dios Todopoderoso y el takbir. Dios los menciona, los menciono en el Corán que son los diez días. Entre ellos están la pregrinación y es lo mejor que se puede hacer en los primeros diez días. Sacrifica a su víctima.